hola amigos de nuestro canal qué tal buen día cómo están todos espero que estén todos bien hoy les quería hacer una consulta a todos por ahí capaz que a algunos les haya salido en su jardín hongos acá ha llovido mucho durante una semana y de repente aparecieron estos hongos acá en el jardín así que ahí les voy a mostrar como verán aparecieron estos hongos después de la tormenta es como un círculo si a algunos les ha salido lo mismo me pueden decir muchos han dicho que es un círculo de hadas círculo de duendes miren cómo son si a algunos les ha salido en su jardín me pueden dejar su comentario no sé si son comestibles estos hongos o son venenos de un día para el otro han aparecido los hongos bueno amigos espero su comentario miren cómo es un círculo de un día para el otro aparecieron los hongos Nunca habían salido Desde ya Muchas gracias, espero su comentario Que les haya salido también en su jardín Me dejan Comentario a ver que puede ser Alguno que sepa Gracias